Mírame a los ojos que te siento diferente Tengo miedo de nosotros, que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo El día que te enamoraste, dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Eres de humanos, cometer más de un error ¿Qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digas que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no sirve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor, que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Eres de humanos, cometer más de un error ¿Qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no sirve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Aunque digan que no hay mal que duró más cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no sirve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Gracias.